Este era mi viejo asador. Le quité la charola, los soportes, lo pinté, lo lijé, le puse rueditas y le fui agregando accesorios. Le quité la charola, los soportes, la charola, los soportes, la charola, los soportes, la charola, los soportes, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.